¿Eterosexual? ¿Sí? Sí, van a poner pendejadas, al menos póngame, póngame bien, ¿no? ¿O no? No mames, esa imagen es una de mis mejores edits sin dudas Es el chat, Mari Nah, no mames Entonces, ¿ustedes son heteros o no? O a veces Muy guapos todos Es más ¡Ya! I just want to get high on my love Veo una muñeca cuando mira en el espejo ¿Qué es?